Freddy Alemán Arkin, de 49 años, perdió la vida al ser catapultado por un vehículo particular, color gris. Freddy era taxista por más de 20 años, habitante del barrio Fátima de Bluefields. No fue un accidente, fue algo que el otro hombre lo estaba matando en el taxi con un machete. Él se salió del carro, defendiéndose del otro que no lo matara dentro del carro y lastimosamente fue que el carro lo mató, el otro lo mató. Él se estaba defendiendo cuando el carro lo impactó inmediatamente y lo mató. Él estaba taxiando, pues él venía del lado de la carretera. Testigos que venían a bordo del vehículo taxi relatan que en el interior del móvil también venían dos sujetos como pasajeros. Uno de ellos, en estado de ebriedad, intentaba propinarle un machetazo al oxizo, motivo por el cual éste se salió a la carretera pidiendo auxilio, momento en el que fue arrollado por el vehículo que viajaba a alta velocidad sobre la zona. Cuando miramos que venía un carro, nos fuimos todos a hacerle señas al taxi que venía, pero venía a toda velocidad que se lo pasó llevando. Solo quedamos viendo nosotros cómo se lo llevó. Venía a toda velocidad. Yo que no quede impune la muerte del señor porque él andaba trabajando. Los familiares del cadete piden a la policía que esclarezcan el caso y que detengan a los involucrados en la muerte de un padre de familia que deja dos hijos en orfandad. Nosotros como familia lo que pedimos, verdad, es de que se haga justicia y los dos son culpables porque según como dice la muchacha, cómo fue verdad la muerte de mi hermano, los dos son culpables. El que lo venía con el machete dándole y cuando el otro por venir con alta velocidad porque si él hubiese venido a una velocidad como todo chofer debería manejar, no lo hubiera matado de un. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.